Primera de Corintios 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y sóstenes, el hermano, a la iglesia de Dios en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, santos por vocación, juntamente con todos los que, en cualquier lugar, invocan el nombre de Jesucristo Señor nuestro, de ellos y de nosotros. Gracia a vosotros y paz, de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias sin cesar a mi Dios por vosotros, a causa de la gracia de Dios que os ha sido dada en Cristo Jesús, por cuanto en todo habéis sido enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, en la medida en que el testimonio de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Por tanto, no quedáis inferiores en ningún carisma, en tanto que aguardáis la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual os hará firmes hasta el fin e irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por quien habéis sido llamados a la comunión de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya escisiones entre vosotros, sino que viváis perfectamente unidos en un mismo pensar y en un mismo sentir. Porque me he enterado respecto de vosotros, hermanos míos, por los de Chloe, que entre vosotros hay banderías. Hablo así porque cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, yo de Apolo, yo de Cefas, yo de Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido? ¿Fue Pablo crucificado por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Gracias doy a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado fuera de Crispo y Cayo, para que nadie diga que fuisteis bautizados en mi nombre. Bauticé también, verdad es, a la familia de Estefanas. Por lo demás, no me acuerdo de haber bautizado a otro alguno, porque no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, y eso no mediante sabiduría de palabras, para que no se inutilice la cruz de Cristo. La doctrina de la cruz es, en efecto, locura para los que perecen, pero para nosotros los que somos salvados, es fuerza de Dios. Porque escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios, y anularé la prudencia de los prudentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde él escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha trocado Dios en necedad la sabiduría del mundo? Pues, en vista de que, según la sabiduría de Dios, el mundo por su sabiduría no conoció a Dios, plugó a Dios salvar a los que creyesen, mediante la necedad de la predicación. Así, pues, los judíos piden señales, y los griegos buscan sabiduría, en tanto que nosotros predicamos un Cristo crucificado. Para los judíos, escándalo. Para los gentiles, insensatez. Mas para los que son llamados, sean judíos o griegos, un Cristo que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la insensatez de Dios es más sabia que los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que los hombres. Mirad, por ejemplo, hermanos, la vocación vuestra. No hay entre vosotros muchos sabios según la carne, no muchos poderosos, no muchos nobles, sino que Dios ha escogido lo insensato del mundo para confundir a los sabios, y lo débil del mundo ha elegido Dios para confundir a los fuertes, y lo vil del mundo y lo despreciado ha escogido Dios, y aún lo que no es, para destruir lo que es, a fin de que delante de Dios no se gloríe ninguna carne. Por Él sois lo que sois, en Cristo Jesús. Él fue hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención para nosotros, a fin de que, según está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 2. Yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no llegué anunciándoos el testimonio de Dios con superioridad de palabra o de sabiduría, porque me propuse no saber entre vosotros otra cosa sino a Jesucristo, y éste crucificado. Y, efectivamente, llegué a vosotros con debilidad, con temor y con mucho temblor. Y mi lenguaje y mi predicación no consistieron en discursos persuasivos de sabiduría humana, sino en manifestación de espíritu y de poder, para que vuestra fe no se funde en sabiduría de hombres, sino en una fuerza divina. Predicamos, sí, sabiduría entre los perfectos, pero no sabiduría de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, los cuales caducan, sino que predicamos sabiduría de Dios en misterio, aquella que estaba escondida y que predestinó Dios antes de los siglos para gloria nuestra, aquella que ninguno de los príncipes de este siglo ha conocido, pues si la hubiesen conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Pero, según está escrito, lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni entró en pensamiento humano, esto tiene Dios preparado para los que le aman. Mas a nosotros nos lo reveló Dios por medio del espíritu, pues el espíritu escudriña todas las cosas, aún las profundidades de Dios. ¿Quién de entre los hombres conoce lo que hay en un hombre, sino el espíritu de ese hombre que está en él? Así también, las cosas de Dios nadie llegó a conocerlas, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que apreciemos las cosas que Dios nos ha dado gratuitamente. Estas las predicamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana, sino con las aprendidas del Espíritu Santo, interpretando las enseñanzas espirituales para hombres espirituales. Porque el hombre natural no acepta las cosas del espíritu de Dios, como que para él son una insensatez, ni las puede entender, por cuanto hay que juzgar de ellas espiritualmente. El hombre espiritual, al contrario, lo juzga todo, en tanto que él mismo de nadie es juzgado. Pues, ¿quién ha conocido jamás el pensamiento del Señor para darle instrucciones? Nosotros, en cambio, tenemos el sentido de Cristo. Primera de Corintios 3. Yo, hermanos, no he podido hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Leche os di a beber, no manjar sólido, porque no erais capaces todavía, y ni aún ahora sois capaces. Siendo como sois todavía carnales, puesto que mientras hay entre vosotros celos y discordias, ¿no sois acaso carnales, y vivís a modo de hombres? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, y otro, yo soy de Apolo, ¿no es que sois hombres? ¿Qué es Apolo, y qué es Pablo? Servidores, según lo que a cada uno dio el Señor, por medio de los cuales creísteis. Yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento. Y así, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. El que planta y el que riega son lo mismo, y cada uno recibirá su galardón en la medida de su trabajo. Nosotros somos los que trabajamos con Dios. Vosotros sois la labranza de Dios, el edificio de Dios. Según la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, cual prudente arquitecto, puse el fundamento, y otro edifica sobre él. Pero mire cada cual cómo edifica sobre él, porque nadie puede poner otro fundamento fuera del ya puesto, que es Jesucristo. Sí, empero, sobre este fundamento se edifica oro, plata, piedras preciosas, o bien madera, heno, paja. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la descubrirá, pues en fuego, será revelado, y el fuego pondrá a prueba cuál sea la obra de cada uno. Si la obra que uno ha sobreedificado subsistiere, recibirá galardón. Si la obra de uno fuere consumida, sufrirá daño. Él mismo, empero, se salvará, más como a través del fuego. ¿No sabéis acaso que sois templo de Dios, y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, le destruirá Dios a él, porque santo es el templo de Dios, que sois vosotros. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este siglo, hágase necio para hacerse sabio, porque la sabiduría de este mundo es necedad para Dios. Pues, escrito está, él prende a los sabios en su misma astucia. Y otra vez, el Señor conoce los razonamientos de los sabios, que son vanos. Así pues, que nadie ponga su gloria en los hombres, porque todo es ciertamente vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Mas vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Primera de Corintios 4. Así es preciso que los hombres nos miren, como a siervos de Cristo y distribuidores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se requiere en los distribuidores es hallar que uno sea fiel. En cuanto a mí, muy poco me importa ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, pero tampoco me juzgo a mí mismo. Pues, aunque de nada me acusa la conciencia, no por esto estoy justificado. El que me juzga es el Señor. Por tanto, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual sacará a la luz los secretos de las tinieblas, y pondrá de manifiesto los designios de los corazones, y entonces a cada uno le vendrá de Dios su alabanza. Estas cosas, hermanos, las he aplicado figuradamente a mí mismo, y a Apolo, por vuestra causa, para que aprendáis en nosotros a no ir más allá de lo escrito, para que no os infléis de orgullo, como partidarios del uno en perjuicio del otro. Porque ¿quién es el que te hace distinguirte? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te jactas? Como si no lo hubieses recibido. Ya estáis hartos, ya estáis ricos, si nosotros habéis llegado a reinar. Y ojalá que reinases, para que nosotros también reinásemos con vosotros. Pues creo que Dios, a nosotros los apóstoles, nos exhibió como los últimos de todos, como destinados a muerte, porque hemos venido a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros somos insensatos por Cristo, mas vosotros, sabios en Cristo, nosotros débiles, vosotros fuertes, vosotros gloriosos, nosotros despreciados. Hasta la hora presente, sufrimos hambre y sed, andamos desnudos y somos abofeteados, y no tenemos domicilio. Nos afanamos trabajando con nuestras manos, afrentados, bendecimos, perseguidos, sufrimos. Infamados, rogamos. Hemos venido a ser como la basura del mundo, y el desecho de todos hasta el día de hoy. No escribo estas líneas para avergonzaros, sino que os amonesto como a hijos míos queridos. Pues, aunque tuvierais diez mil pedagogos en Cristo, no tenéis muchos padres, porque en Cristo Jesús os engendré yo por medio del Evangelio. Por lo cual, os ruego, haceos imitadores míos, como yo de Cristo. Por eso mismo os envié a Timoteo, el cual es mi hijo querido y fiel en el Señor. Él os recordará mis caminos en Cristo, según lo que por doquier enseño en todas las iglesias. Algunos se han engreído, como si yo no hubiese ya de volver a vosotros. Mas he de ir, y pronto si el Señor quiere, y conoceré, no las palabras de esos hinchados, sino su fuerza. Pues no en palabras consiste el reino de Dios, sino en fuerza. ¿Qué queréis, que vaya a vosotros con la vara, o con amor y con espíritu de mansedumbre? Primera de Corintios 5. Es ya del dominio público que entre vosotros hay fornicación, y fornicación tal, cual ni siquiera entre los gentiles a saber, que uno tenga la mujer de su padre. Y vosotros estáis engreídos, en vez de andar de luto, para que sea quitado de en medio de vosotros el que tal hizo. Pero yo, aunque ausente en cuerpo, más presente en espíritu, he juzgado, como si estuviese presente, al que tal hizo. Congregados en el nombre de nuestro Señor Jesús, vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesús, sea entregado ese tal a Satanás, para destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es bueno que os jactéis así. ¿Acaso no sabéis que poca levadura pudre toda la masa? Expurgad la vieja levadura, para que seáis una masa nueva, así como sois ácimos, porque ya nuestra Pascua, Cristo, ha sido inmolada. Festejemos, pues, no con levadura añeja, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con ácimos de sinceridad y de verdad. Os escribí en la carta, que no tuvieseis trato con los fornicarios. No digo con los fornicarios de este mundo en general, o con los avaros, ladrones o idólatras, pues entonces tendríais que salir del mundo. Mas lo que ahora os escribo, es que no tengáis trato con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con ese tal, ni siquiera toméis bocado. Pues, ¿qué tengo yo que juzgar a los de afuera? ¿No es a los de adentro a quienes habéis de juzgar? A los que son de afuera, los juzgará Dios. 1 Corintios 6. ¿Se atreve alguno de vosotros, si tiene pleito con otro, a acudir a juicio ante los iniguos y no ante los santos? ¿No sabéis acaso que los santos juzgarán al mundo? Y si por vosotros el mundo ha de ser juzgado, ¿sois acaso indignos de juzgar las cosas más pequeñas? ¿No sabéis que juzgaremos a ángeles? ¿Cuánto más unas cosas temporales? Cuando tenéis pleito sobre negocios temporales, tomad por jueces a los más despreciables de la iglesia. Para vuestra confusión os lo digo. ¿O es que acaso entre vosotros no hay ningún sabio, capaz de juzgar entre hermanos, sino que hermano contra hermano pleitea, y esto ante infieles? Ahora bien, si ya es una mancha en vosotros el que tengáis pleitos unos con otros, ¿por qué más bien no soportáis la injusticia? ¿Por qué antes no os dejáis despojar? Pero sois vosotros los que hacéis injusticia, y despojáis, y eso a hermanos. ¿No sabéis que los inícuos no heredarán el reino de Dios? No os hagáis ilusiones, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los sodomitas, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los que viven de rapiña, heredarán el reino de Dios. Tales erais algunos, mas habéis sido lavados, mas habéis sido santificados, mas habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y en el Espíritu de nuestro Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero yo no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el vientre, y el vientre para los alimentos. Pero Dios destruirá el uno y los otros, en tanto que el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, así como resucitó el Señor, nos resucitará también a nosotros por su poder. ¿No sabéis acaso que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré pues los miembros de Cristo para ser los miembros de una ramera? Tal cosa jamás. ¿Ignoráis que quien se junta con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice la Escritura, los dos serán una carne, pero quien se allega al Señor, un mismo espíritu es con él. Oíd, pues, la fornicación. Cualquier pecado que cometa el hombre queda fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su mismo cuerpo peca. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual habéis recibido de Dios, y que ya no os pertenecéis a vosotros? Porque fuisteis comprados por un precio grande. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Primera de Corintios 7. En cuanto a las cosas que escribisteis, bueno es al hombre no tocar mujer. Mas para evitar la fornicación, tenga cada uno su mujer, y cada una su marido. El marido pague a la mujer el débito, y asimismo la mujer al marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido. E igualmente, el marido no tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. No os privéis recíprocamente, a no ser de común acuerdo por algún tiempo, para entregaros a la oración, y después volver a cohabitar. No sea que os siente Satanás por medio de vuestra incontinencia. Esto lo digo por condescendencia, no como precepto. Quisiera que todos los hombres fuesen así como yo, mas cada uno tiene de Dios su propio don, quien de una manera y quien de otra. Digo, empero, a los que no están casados y a las viudas, bueno les es si permanecen así como yo. Mas si no guardan continencia, cásense, pues mejor es casarse que abrazarse. A los casados ordeno, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su marido, y que aun cuando se separare, permanezca sin casarse, o se reconcilie con su marido, y que el marido no despida a su mujer. A los demás digo yo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer infiel, y ésta consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel, y éste consiente en habitar con ella, no abandone ella a su marido. Porque el marido infiel es santificado por la mujer, y la mujer infiel es santificada por el hermano. De lo contrario, vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Mas si la parte infiel se separa, sepárese. En tal caso no está sujeto a servidumbre el hermano o la hermana, pues Dios nos ha llamado a la paz. Porque, de lo contrario, ¿sabes tú, mujer, si salvarías a tu marido? O, ¿sabes tú, marido, si salvarías a tu mujer? Cada cual, según el Señor le ha dado, y según Dios le ha llamado, así ande. Esto es lo que establezco en todas las iglesias. ¿Ha sido llamado alguno siendo circunciso? No se haga incircunciso. ¿Fue uno llamado incircunciso? No se circuncide. Nada es la circuncisión, y nada la incircuncisión, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada cual persevere en el estado en que fue llamado. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado. Antes bien, saca provecho de eso, aun cuando pudieses hacerte libre. Porque el que fue llamado en el Señor, así también el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Comprados habéis ido por un precio grande. No os hagáis esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca ante Dios en la condición en que fue llamado. Respecto de las vírgenes, no tengo precepto del Señor, pero doy mi parecer, como quien ha alcanzado la misericordia del Señor para ser fiel. Juzgo, pues, que en vista de la inminente tribulación, es bueno para el hombre quedar como está. ¿Estás atado a una mujer? No busques desatarte. ¿Estás desatado de mujer? No busques mujer. Si te cazares, no pecas. Y si la doncella se cazare, no peca. Pero estos tales sufrirán en su carne tribulaciones, que yo quiero ahorraros. Lo que quiero decir, hermanos, es esto. El tiempo es limitado. Resta, pues, que los que tienen mujeres vivan como si no las tuviesen. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se regocijan, como si no se regocijasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que usan del mundo, como si no usasen. Porque la apariencia de este mundo pasa. Mi deseo es que viváis sin preocupaciones. El que no es casado anda solícito de las cosas del Señor, por cómo agradar al Señor. Mas el que es casado anda solícito en las cosas del mundo, buscando cómo agradar a su mujer. Y está dividido. La mujer sin marido y la doncella piensan en las cosas del Señor, para ser santas en cuerpo y espíritu. Mas la casada piensa en las cosas del mundo, buscando cómo agradar a su marido. Esto lo digo, para vuestro provecho. No para tenderos un lazo, sino en orden a lo que más conviene, y os une mejor al Señor, sin distracción. Pero si alguno teme deshonor por causa de su hija doncella, si pasa la flor de la edad, y si es preciso obrar así, haga lo que quiera. No peca, que se casen. Mas el que se mantiene firme en su corazón y no se ve forzado, sino que es dueño de su voluntad, y en su corazón ha determinado guardar a su doncella, hará bien. Quien, pues, case a su doncella, hará bien. Mas el que no la caza, hará mejor. La mujer está ligada todo el tiempo que viva su marido. Mas, si muriera el marido, queda libre para casarse con quien quiera, solo que sea en el Señor. Sin embargo, será más feliz si permaneciere así, según el parecer mío, y creo tener también yo, Espíritu de Dios. Primera de Corintios 8. En cuanto a las carnes ofrecidas a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. Pero la ciencia infla, en tanto que la caridad edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, nada sabe todavía cómo se debe saber. Pero si uno ama a Dios, ese es de él conocido. Ahora bien, respecto del comer las carnes ofrecidas a los ídolos, sabemos que ningún ídolo en el mundo existe realmente, y que no hay Dios sino uno. Porque, aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo, sea en la tierra, de esta clase hay muchos, dioses y señores. Mas para nosotros no hay sino un solo Dios, el Padre, de quien vienen todas las cosas, y para quien somos nosotros, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas, y por quien somos nosotros. Mas no en todos hay esta ciencia, sino que algunos, acostumbrados hasta ahora a los ídolos, comen esas carnes, como ofrecidas antes a los ídolos, y su conciencia, débil como es, queda contaminada. Pero no es el alimento lo que nos recomienda a Dios. Ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Cuidad, empero, de que esta libertad vuestra no sirva de tropiezo para los débiles. Pues, si alguno te diere a ti, que tiene ciencia, sentado a la mesa en un lugar idolátrico, ¿no será inducida su conciencia, débil como es, a comer de las carnes ofrecidas a los ídolos? Y así, por tu ciencia, perece el débil, el hermano por quien Cristo murió. Pecando de esta manera contra los hermanos, e hiriendo su conciencia, que es flaca, contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si el manjar escandaliza a mi hermano, no comeré yo carne nunca jamás, para no escandalizar a mi hermano. 1 Corintios 9 ¿No soy yo libre? ¿No soy yo apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor? ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, a lo menos para vosotros lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Esta es mi defensa contra los que me juzgan. ¿No tenemos acaso derecho a comer y beber? ¿No tenemos derecho de llevar con nosotros una hermana, una mujer, como los demás apóstoles, y los hermanos del Señor, y cefas? ¿O es que sólo yo y Bernabé no tenemos derecho a no trabajar? ¿Quién jamás sirve en la milicia a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come su fruto? ¿O quién apacienta un rebaño y no se alimenta de la leche del rebaño? ¿Por ventura digo esto según el sentir de los hombres? ¿No lo dice también la ley? Pues escrito está en la ley de Moisés. No pondrás bozal al buey que trilla. ¿Es que Dios se ocupa aquí de los bueyes? ¿O lo dice principalmente por nosotros? Sí, porque a causa de nosotros fue escrito que el que ara debe arar con esperanza, y el que trilla con esperanza de tener su parte. Si nosotros hemos sembrado en vosotros los bienes espirituales, ¿será mucho que recojamos de vosotros cosas temporales? Si otros tienen este derecho sobre vosotros, ¿no con más razón nosotros? Sin embargo, no hemos hecho uso de este derecho. Antes bien, todos lo sufrimos, para no poner obstáculo alguno al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que desempeñan funciones sagradas viven del templo? ¿Y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ha ordenado el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del Evangelio. Yo, por mi parte, no me he aprovechado de nada de eso, ni escribo esto para que se haga así conmigo, porque mejor me fuera a morir antes que nadie me prive de esta mi gloria. Porque si predico el Evangelio no tengo ninguna gloria, ya que me incumbe hacerlo por necesidad, pues hay de mí si no predicar el Evangelio. Si hago esto voluntariamente, tengo galardón, mas si por fuerza para eso me ha sido confiada mayordomía. ¿Cuál es, pues, mi galardón? ¿Que predicando el Evangelio hago sin cargo el Evangelio, por no exponerme a abusar de mi potestad en el Evangelio? Porque libre de todos, a todos me esclavicé, por ganar un mayor número. Y me hice, para los judíos como judío, por ganar a los judíos. Para los que están bajo la ley, como sometido a la ley, no estando yo bajo la ley, por ganar a los que están bajo la ley. Para los que están fuera de la ley, como si estuviera yo fuera de la ley, aunque no estoy fuera de la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, por ganar a los que están sin ley. Con los débiles me hice débil, por ganar a los débiles. Me he hecho todo para todos, para de todos modos salvar a algunos. Todo lo hago por el Evangelio, para tener parte en él. ¿No sabéis que en el estadio los corredores corren todos, pero uno solo recibe el premio? Corred, pues, de tal modo que lo alcancéis. Y todo el que entra en la lisa se modera en todo. Ellos para ganar una corona corruptible, y nosotros, en cambio, por una incorruptible. Yo, por tanto, corro así. No como al azar. Así lucho. No como quien hiere el aire, sino que castigo mi cuerpo y lo esclavizo. No sea que, habiendo predicado a los demás, yo mismo resulte descalificado. Primera de Corintios 10. No quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres estuvieron todos debajo de la nube, y todos pasaron por el mar. Y todos, en orden a Moisés, fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo manjar espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, puesto que bebían de una piedra espiritual que les iba siguiendo, y la piedra era Cristo. Con todo, la mayor parte de ellos no agradó a Dios, pues fueron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron como figuras para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos codiciaron. No seáis, pues, idólatras, como algunos de ellos. Según está escrito, sentóse el pueblo a comer y a beber, y se levantaron para danzar. No cometamos, pues, fornicación, como algunos de ellos la cometieron, y cayeron en un solo día veintitrés mil. No tentemos, pues, al Señor, como algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. No murmuréis, pues, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron a manos del exterminador. Todo esto les sucedió a ellos en figura, y fue escrito para amonestación de nosotros, para quienes ha venido el fin de las edades. Por tanto, el que cree estar en pie, cuide de no caer. No nos ha sobrevenido tentación que no sea humana. Y Dios es fiel, y no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas, sino que aún junto a la tentación preparará la salida para que podáis sobrellevarla. Por lo cual, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a prudentes. Juzgad vosotros mismos de lo que os digo. ¿El cáliz de bendición que bendecimos no es comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos no es comunión del cuerpo de Cristo? Dado que uno es el pan, un cuerpo somos los muchos, pues todos participamos del único pan. Mirad al Israel según la carne. ¿Acaso los que comen de las víctimas no entran en comunión con el altar? ¿Qué es, pues, lo que digo? ¿Que lo inmolado a los ídolos es algo? ¿O que el ídolo es algo? Al contrario, digo que lo que inmolan los gentiles, a los demonios lo inmolan, y no a Dios. Y no quiero que vosotros entréis en comunión con los demonios. No podéis beber el cáliz del Señor y el cáliz de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O es que queremos provocar a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo es lícito, pero no todo conviene. Todo es lícito, pero no todo edifica. Ninguno mire por lo propio, sino por lo del prójimo. De todo lo que se vende en el mercado, comed sin inquirir nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto ella contiene. Si os convida alguno de los infieles y aceptáis, comed de cuantos pongan delante, sin inquirir nada por motivos de conciencia. Mas si alguno os dijere, esto fue inmolado, no comáis, en atención a aquel que lo señaló, y por la conciencia. Por la conciencia digo, no la propia, sino la del otro. Mas, ¿por qué ha de ser juzgada mi libertad por conciencia ajena? Si yo tomo mi parte con la acción de gracias, ¿por qué he de ser censurado por aquello mismo de que doy gracias? Por lo cual, ya comáis, ya bebáis, ya hagáis cualquier cosa. Todo habéis de hacerlo para gloria de Dios. Y no seáis ocasión de escándalo, ni para los judíos, ni para los griegos, ni para la iglesia de Dios. Así como yo también en todo procuro complacer a todos, no buscando mi propio provecho, sino el de todos para que se salven. Primera de Corintios 11. Sed imitadores míos, tal cual soy yo de Cristo. Os alabo de que en todas las cosas os acordéis de mí, y de que observéis las tradiciones conforme os las he transmitido. Mas quiero que sepáis que la cabeza de todo varón es Cristo, y el varón cabeza de la mujer, y Dios cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Mas toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si estuviera rapada. Por donde, si una mujer no se cubre, que se rape también. Mas si es vergüenza para la mujer cortarse el pelo o raparse, que se cubra. El hombre, al contrario, no debe cubrirse la cabeza, porque es imagen y gloria de Dios. Mas la mujer es gloria del varón. Pues no procede el varón de la mujer, sino la mujer del varón. Como tampoco fue creado el varón por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por tanto, debe la mujer llevar sobre su cabeza la señal de estar bajo autoridad por causa de los ángeles. Con todo, en el Señor, el varón no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pues como la mujer procede del varón, así también el varón nace por medio de la mujer. Mas todas las cosas son de Dios. Juzgad por vosotros mismos. ¿Es cosa decorosa que una mujer ore a Dios sin cubrirse? No os enseña la misma naturaleza, que si el hombre deja crecer la cabellera, es deshonra para él. Mas si la mujer deja crecer la cabellera, es honra para ella, porque la cabellera le es dada a manera de velo. Sí, con todo eso, alguno quiere disputar, sepa que nosotros no tenemos tal costumbre, ni tampoco las iglesias de Dios. Entretanto, al intimaros esto, no halago el que vuestras reuniones no sean para bien, sino para daño vuestro. Pues, en primer lugar, oigo que al reuniros en la iglesia hay escisiones entre vosotros, y en parte lo creo, porque menester es que haya entre vosotros facciones para que se manifieste entre vosotros cuáles sean los probados. Ahora pues, cuando os reunís en un mismo lugar, no es para comer la cena del Señor, porque cada cual, al comenzar la cena, toma primero sus propias provisiones, y sucede que uno tiene hambre, mientras otro está ebrio. ¿Acaso no tenéis casas para comer y beber? ¿O es que despreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que nada tienen? ¿Qué os diré? ¿He de alabaros? En esto no alabo, porque yo he recibido del Señor lo que también he transmitido a vosotros, que el Señor Jesús, la misma noche en que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, Este es mi cuerpo, Él entregado por vosotros, esto haced en memoria mía. Y de la misma manera tomó el cáliz, después de cenar, y dijo, Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre, esto haced cuantas veces bebáis para memoria de mí. Porque cuantas veces comáis este pan y bebáis el cáliz, anunciad la muerte del Señor hasta que él venga. De modo que quien comiere el pan o bebiere el cáliz del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero pruébese cada uno a sí mismo, y así coma del pan y beba del cáliz. Porque el que come y bebe, no haciendo distinción del cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Por esto hay entre vosotros muchos débiles y enfermos, y muchos que mueren. Si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas, siendo juzgados por el Señor, somos corregidos para no ser condenados con el mundo. Por lo cual, hermanos míos, cuando os juntéis para comer, aguardaos los unos a los otros. Si alguno tiene hambre, coma en su casa a fin de que no os reunáis para condenación. Cuando yo vaya, arreglaré lo demás. Primera de Corintios 12. En orden a las cosas espirituales, no quiero, hermanos, que seáis ignorantes. Bien sabéis que cuando erais gentiles, se os arrebataba de cualquier modo en pos de los ídolos mudos. Os hago saber, pues, que nadie que hable en el Espíritu de Dios dice, Anatema sea Jesús, y ninguno puede exclamar, Jesús es el Señor, si no es en Espíritu Santo. Hay diversidad de dones, mas el Espíritu es uno mismo. Y hay diversidad de ministerios, mas el Señor es uno mismo. Y hay diversidad de operaciones, mas el mismo Dios es el que las obra todas ellas en todos. A cada uno, empero, se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Porque a uno, por medio del Espíritu, se le otorga palabra de sabiduría. A otro, palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A otro, en el mismo Espíritu, fe. A otro, dones de curaciones, en el único Espíritu. A otro, operaciones de milagros. A otro, profecía. A otro, discreción de espíritus. A otro, variedad de lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las obra el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada cual según quiere. Porque así como el cuerpo es uno, mas tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos, forman un mismo cuerpo, así también Cristo. Pues todos nosotros fuimos bautizados en un mismo Espíritu, para ser un solo cuerpo, ya judíos, ya griegos, ya esclavos, ya libres, y a todos se nos dio a beber un mismo Espíritu. Dado que el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, no por esto, deja de ser del cuerpo. Y si dijere el oído, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, no por esto, deja de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo él fuera oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha dispuesto los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como él ha querido. Y si todos fueran un mismo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Mas ahora son muchos los miembros, pero uno solo el cuerpo. No puede el ojo decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Muy al contrario, aquellos miembros que parecen ser más débiles son los más necesarios. Y los que reputamos más viles en el cuerpo los rodeamos con más abundante honra. Y nuestras partes indecorosas las tratamos con mayor decoro. En tanto que nuestras partes honestas no tienen necesidad de ello. Mas Dios combinó el cuerpo, de manera de dar decencia mayor a lo que menos la tenía. Para que no haya disensión en el cuerpo, sino que los miembros tengan el mismo cuidado los unos por los otros. Por donde si un miembro sufre, sufren con él todos los miembros. Y si un miembro es honrado, se regocijan con él todos los miembros. Vosotros sois, pues, cuerpo de Cristo, y miembros cada uno en parte. Y aún nos puso Dios en la iglesia. Primero apóstoles, segundo profetas, tercero doctores. A otros les dio el don de milagros, de curaciones, auxilios, gobierno y variedades de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos doctores? ¿Son todos obradores de milagros? ¿Tienen todos dones de curaciones? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Son todos intérpretes? Aspirad a los dones más grandes, pero os voy a mostrar todavía un camino más excelente. Primera de Corintios, trece. Aunque yo hable la lengua de los hombres y de los ángeles, si no tengo amor, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe. Y aunque tenga don de profecía, y sepa todos los misterios, y toda la ciencia, y tenga toda la fe en forma que traslade montañas, si no tengo amor, nada soy. Y si repartiese mi hacienda toda, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, mas no tengo caridad, nada me aprovecha. El amor es paciente, el amor es benigno, sin envidia. El amor no es jactancioso, no se engríe, no hace nada que no sea conveniente, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa mal, no se regocija en la injusticia, antes se regocija con la verdad. Todo lo sobrelleva, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca se acaba, en cambio, las profecías terminarán, las lenguas cesarán, la ciencia tendrá su fin. Porque sólo en parte conocemos, y en parte profetizamos. Mas cuando llegue lo perfecto, entonces lo parcial se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Mas cuando llegué a ser hombre, me deshice de las cosas del niño. Porque ahora miramos en un enigma, a través de un espejo. Mas entonces veremos cara a cara. Ahora con los comparte, entonces conoceré plenamente de la manera en que también fui conocido. Al presente permanecen la fe, la esperanza y la caridad. Estas tres, mas la mayor de ellas es la caridad. Primera de Corintios 14. Aspirad al amor. Anhelad también los dones espirituales, particularmente el de profecía. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, porque habla en espíritu misterios. Mas el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, mas el que profetiza edifica a la iglesia. Deseo que todos vosotros habléis en lenguas, pero más aún que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que quien habla en lenguas. A no ser que también interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora bien, hermanos, si yo fuera a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovecharía si no os hablase por revelación, o con ciencia, o con profecía, o con enseñanza? Aún las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dan voces distinguibles, ¿cómo se sabrá qué es lo que se toca con la flauta y qué con la cítara? Así también, si la trompeta diera un sonido confuso, ¿quién se prepararía para la batalla? De la misma manera vosotros, si con la lengua no proferís palabras inteligibles, ¿cómo se conocerá lo que decís? Pues estáis hablando al aire. Por numerosos que sean, tal vez en el mundo, los diversos sonidos, nada hay, empero, que no sea una voz inteligible. Sí, pues, el valor del sonido es para mí ininteligible, será para el que habla un bárbaro, y el que habla un bárbaro para mí. Así también vosotros, ya que anheláis dones espirituales, procurad tenerlos abundantemente para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lenguas, ruegue poder interpretar. Porque si hago oración en lenguas, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. ¿Qué haré, pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con la mente. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con la mente. De lo contrario, si tú bendices solo con el espíritu, ¿cómo, al fin de tu acción de gracias, el simple fiel dirá amén? Puesto que no entiende lo que tú dices. Tú, en verdad, das bien las gracias, mas el otro no se edifica. Gracias doy a Dios de que sé hablar en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia, quiero más bien hablar cinco palabras con mi inteligencia, para instruir también a otros que diez mil palabras en lenguas. Hermanos, no seáis niños en inteligencia. Sed, sí, niños en la malicia. Mas en la inteligencia, sed hombres acabados. En la ley está escrito, en lenguas extrañas y por otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. De manera que el don de lenguas es para señal, no a los creyentes, sino a los que no creen. Mas la profecía no es para los incrédulos, sino para los creyentes. Si, pues, toda la iglesia está congregada y todos hablan en lenguas, y entran hombres sencillos o que no creen, ¿no dirán que estáis locos? Si en cambio todos profetizan y entra un incrédulo o un hombre sencillo, es por todos convencido y juzgado por todos. Los secretos de su corazón se hacen manifiestos, y así, cayendo sobre su rostro, adorará a Dios, confesando que realmente Dios está en medio de vosotros. ¿Qué hacer, hermanos? Pues, cuando os reunís, cada uno tiene un salmo, o una enseñanza, o una revelación, o don de lenguas, o interpretación. Hágase todo para edificación. Si alguno habla en lenguas, que sean dos, o cuando mucho o tres, y por turno, y que uno interprete. Pero si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable consigo y con Dios. Cuanto a los profetas, hablen dos o tres, y los otros juzguen. Mas si algo fuere revelado a otro que está sentado, cállese el primero. Porque podéis profetizar todos, uno por uno, para que todos aprendan, y todos sean consolados. Pues los espíritus de los profetas obedecen a los profetas, puesto que Dios no es Dios de desorden, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Las mujeres guarden silencio en las asambleas, porque no les compete hablar, sino estar sujetas, como también lo dice la ley. Y si desean aprender algo, pregunten a sus maridos en casa, porque es cosa indecorosa para la mujer hablar en asamblea. ¿O es que la palabra de Dios tuvo su origen en vosotros? ¿O ha llegado solo a vosotros? Si alguno piensa que es profeta o que es espiritual, reconozca que lo que os escribo es precepto del Señor. Mas si alguno lo desconoce, será desconocido él. Así que, hermanos míos, aspirad a la profecía, y en cuanto al hablar en lenguas, no lo impidáis. Hágase, pues, todo honestamente y por orden. 1 Corintios 15 Os recuerdo, hermanos, el evangelio que os prediqué y que aceptasteis, y en el cual perseveráis, y por el cual os salváis, si lo retenéis en los términos que os lo anuncié, a menos que hayáis creído en vano. Porque os transmití, ante todo, lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que fue resucitado al tercer día, conforme a las Escrituras, y que se apareció a Cefas, y después a los doce. Luego fue visto por más de quinientos hermanos a la vez, de los cuales la mayor parte viven hasta ahora, mas algunos murieron ya. Posteriormente se apareció a Santiago, y luego a todos los apóstoles. Y al último de todos, como al abortivo, se me apareció también a mí. Porque yo soy el ínfimo de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia que me dio no resultó estéril. Antes bien, he trabajado más copiosamente que todos ellos, bien que no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Sea pues, yo, o sean ellos, así predicamos y así creísteis. Ahora bien, si se predica a Cristo como resucitado de entre los muertos, ¿cómo es que algunos dicen entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Si es así que no hay resurrección de muertos, tampoco ha resucitado Cristo. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra predicación, vana también vuestra fe. Y entonces somos también hallados falsos testigos de Dios, por cuanto atestiguamos contrariamente a Dios que Él resucitó a Cristo, a quien no resucitó. Si es así que los muertos no resucitan, tampoco ha resucitado Cristo. Y si Cristo no resucitó, vana es vuestra fe. Aún estáis en vuestros pecados. Por consiguiente, también los que ya murieron en Cristo se perdieron. Si solamente para esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más miserables de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron. Puesto que por un hombre vino la muerte, por un hombre viene también la resurrección de los muertos. Porque como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno por su orden, como primicia Cristo, luego los de Cristo en su parucía. Después el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya derribado todo principado y toda potestad y todo poder, porque es necesario que Él reine hasta que ponga a todos los enemigos bajo sus pies. El último enemigo destruido será la muerte, porque todas las cosas las sometió bajo sus pies. Mas cuando dice que todas las cosas están sometidas, claro es que queda exceptuado aquel que se las sometió todas a Él. Y cuando le hayan sido sometidas todas las cosas, entonces el mismo Hijo también se someterá al que le sometió todas las cosas, para que Dios sea todo en todo. De no ser así, ¿qué hacen los que se bautizan por los muertos, si los muertos de ninguna manera resucitan? ¿Por qué, pues, se bautizan por ellos? ¿Y por qué nosotros mismos nos exponemos a peligros a toda hora? En cuanto a mí, cada día me expongo a la muerte. Y os aseguro, hermanos, que es por la gloria que a causa de vosotros tengo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si por solos motivos humanos luché yo con las fieras en Éfeso, ¿de qué me sirve si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, que mañana morimos. Mas no os dejéis seducir. Malas compañías corrompen buenas costumbres. Reaccionad con rectitud y no pequéis, porque lo digo para vergüenza vuestra, a algunos les falta conocimiento de Dios. Pero alguien dirá, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Y con qué cuerpo vienen? Oh ignorante, lo que tú siembras no es vivificado si no muere. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de ser, sino un simple grano, como por ejemplo de trigo o algún otro. Mas Dios le da un cuerpo así como Él quiso, y a cada semilla cuerpo propio. No toda carne es la misma carne, sino que una es de hombres, otra de ganados, otra de volátiles, y otra de peces. Hay también cuerpos celestes y cuerpos terrestres, pero uno es el esplendor de los celestes, y otro el de los terrestres. Uno es el esplendor del sol, otro el esplendor de la luna, y otro el esplendor de las estrellas, pues en esplendor se diferencia estrella de estrella. Así sucede también en la resurrección de los muertos. Sembrado corruptible es resucitado incorruptible. Sembrado en ignominia, resucita en gloria. Sembrado en debilidad, resucita en poder. Sembrado cuerpo natural, resucita cuerpo espiritual, pues si hay cuerpo natural, lo hay también espiritual. Como está escrito, el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente. El postrer, Adán, espíritu vivificante. Mas no fue antes lo espiritual, sino lo natural, y después lo espiritual. El primer hombre, hecho de tierra, es terrenal. El segundo hombre, viene del cielo. ¿Cuál es el terrenal? Tales son los terrenales. ¿Cuál el celestial? Tales serán los celestiales. Y así como hemos llevado la imagen del hombre terrenal, llevaremos la imagen del celestial. Lo que digo, hermanos, es, pues, esto. Que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción puede poseer la incorruptibilidad. He aquí que os digo un misterio. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pues es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorruptibilidad, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. La muerte es engullida en la victoria. ¿Dónde quedó, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y la fuerza del pecado es la ley. Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por nuestro Señor Jesucristo. Así que, amados hermanos míos, estad firmes, inconmovibles, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestra fatiga no es vana en el Señor. 1 Corintios 16 En cuanto a la colecta para los santos, según he ordenado a las iglesias de Galacia, haced también vosotros. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte para sí lo que sea de su agrado, reservándolo, no sea que cuando llegue yo, se hagan entonces las colectas. Y cuando yo haya llegado, a aquellos que vosotros tuvierais a bien, los enviaré con cartas, para que lleven vuestro don a Jerusalén. Y si conviene que vaya también yo, irán conmigo. Iré a veros después de recorrer la Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y puede ser que me detenga entre vosotros, y aún pase el invierno, para que me despidáis a donde quiera que vaya. Porque esta vez no quiero veros de paso, y espero permanecer algún tiempo entre vosotros, si el Señor lo permite. Me quedaré en Éfeso, hasta Pentecostés. Porque se me ha abierto una puerta grande y eficaz, y los adversarios son muchos. Si Timoteo llega, mirad que esté entre vosotros sin timidez, ya que él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Que nadie, pues, le menosprecie. Despedidle en paz para que venga a mí, porque lo estoy esperando con los hermanos. En cuanto al hermano Apolo, mucho le encarecí que fuese a vosotros con los hermanos. Mas no tuvo voluntad alguna de ir ahora. Irá cuando tenga oportunidad. Velad. Estad firmes en la fe. Portaos varonilmente. Confortaos. Todas vuestras cosas se hagan con amor. Os exhorto, hermanos, porque conocéis la casa de Estéfanas, que es primicias de Acaya y que se han consagrado al servicio de los santos. Que también vosotros os pongáis a disposición de ellos, y de todo el que colabore y se afane. Me regocijo de la llegada de Estéfanas, Fortunato y Acaico, porque ellos han suplido vuestra falta, recreando mi espíritu y el vuestro. Estimádselo, pues, a hombres como ellos. Os saludan las iglesias de Asia. Os mandan muchos saludos en el Señor. Aquila y Prisca, junto con la iglesia que está en su casa. Os saludan todos los hermanos. Saludaos unos a otros en ósculo santo. Va la salutación de mi propio puño, Pablo. Si alguno no ama al Señor, sea anatema. Marán natá. La gracia del Señor Jesús sea con vosotros. Mi amor está con todos vosotros en Cristo Jesús.